Bueno, vamos ¡Sanduqueo! ¡Ey, ñeri! Si el que te mira es que está volviendo un loco La boquita pintadita, los tatuajes un par de antiejos La cadena bien brillante, esa gorra está gigante, hace calor La bollera no va más, ahora clávate el minishar Muchos culo, que se escapan del minishar Muchos culo, que se escapan con el calor Muchos culo, que se escapan del minishar Muchos culo Vamos a partir al culo Vamos a partir el reggaeton, dice Ya llega el matacán, que a toda la nena sería descansar Saca el culo y mete la panza Saca el culo y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo y mete la panza Ya llega el matacán, que a toda la nena sería descansar Saca el culo y mete la panza Échate pa'rrière, yo sé que tú no eres ni una santa Saca el culo y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo y mete la panza Saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo, saca culo y mete la panza Sueena rin, 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 rin Cuando quieres que провete me dice Echaccula Y ahora que vas pa'l hotel, mami Quieres me evito a Chapulín Saco mi chipote y te doy Échate pa'rrière, pa'rrière, pa'rrière Échate pa'rrière, pa'rrière, pa'rrière echa pa trah pa trah pa trah pa trah muchao culao muchao culao Mucho aculado Mucho aculado Toma la disco, toma la disco ¿Quién es? ¿Quién es? El Nico DJ